Le iba a preguntar más adelante, pero voy a adelantar la pregunta sobre el tema de la UFAR. La UFAR que mucha gente lo sabrá es utilizar el aparato judicial, los mecanismos que son en los juzgados para intentar criminalizar o anular políticamente, incluso a nivel personal, a su rival político. En España, ¿usted cree que realmente... porque para eso aquí tiene que haber una concatenación de intereses muchas veces por debajo del sistema democrático y ocurre en países como Venezuela, exactamente. Pero, José Moral, en España hay la UFAR. Vamos a ver, a mí que diga que hay la UFAR el presidente del gobierno, me parece un escándalo, porque es el presidente del gobierno. Si hay la UFAR lo tiene que cortar. Es decir, usted es el único que no puede decir que hay la UFAR. Dicho eso, sí que creo que hay la UFAR. Por eso está el tema de lograr una mayoría, que era lo que pretendía en el Consejo del Poder Judicial, para que con esa mayoría tú vayas nombrando a los altos cargos de la justicia, es decir, el Tribunal Supremo, los presidentes de la Audiencia Nacional, etcétera, porque siempre es mejor que te juzgue un juez amigo si has metido la mano en la caja que no. Y creo que están extendiendo eso, no solo ya a la Fiscalía, no solo al CIS, a los organismos reguladores, es que ahora van a por los grandes cuerpos de la administración. Es decir, yo soy inspector técnico fiscal del Estado, era un cuerpo de élite, con abogados del Estado, técnicos comerciales, etcétera, jueces fiscales, que es lo que ha mantenido la estabilidad de España durante mucho tiempo, igual que la de Francia. Y ahora han decidido acabar con ellos, es decir, han decidido ocupar esas instituciones. Fíjate que en la gran discusión, vuelvo al tema catalán, ya del 2003, lo que les preocupaba era tener la inspección de Hacienda, porque eso es un instrumento de poder, de coacción, etcétera. De mucho. No, hombre, con una agencia de mucho, probablemente es el cuerpo con más poder en España, porque tiene una información tremenda, tiene una posibilidad de organizarte un lío. Y de coerción llegado en caso de mal uso. Eso es. Sí, sí, tremendo, pero eso sí. Pero eso es en lo que estamos.